Capítulo 3 Los peces se fueron por nosotros. Deberíamos comprar algunos camino a casa, si no mi hermana se burlará de nosotros. Anoche le propuse matrimonio a Feride. ¿Qué? ¿Y me lo estás diciendo hasta ahora? Muy bien, felicidades. Vamos, dame un abrazo. Basta. Ni siquiera sabes qué me dijo. Seguro te dijo que sí. Ha estado enamorada de ti durante años. Solo que no te dabas cuenta. Creo que no fue demasiado tarde. Así que pronto tendrán una boda. Pero papá podría volverse loco. No me importa. Si intenta detenerme, me perderá. Pero sabes que Feride es muy sensible. Ten cuidado, no dejes que la molesten. Ayala, es mi hermana. ¿Nos descubrió? Estoy hablando con la mejor hermana del mundo. No digas esas cosas, son en vano. Yo pensé que también iría. Es que no lo planeamos, hermana. Kunate no pudo dormir. Por eso decidimos venir. ¿Por qué no pudo dormir Kunate? Pues no lo sé. Estoy bien, no hay problema. Solo intenta burlarse. Oye, suéltame. Te perdono solo por hoy. Pero si pasa de nuevo, me las van a pagar. Están locos. Ayala. Me pregunto qué le pasó. ¿Por qué no pudo dormir? ¿Sabes algo de eso, Feride? No, Gildiz. Ayala. Me olvidé de ella. Le prometí que la llevaría a la escuela. Pero qué irresponsable eres. Entonces vámonos lo más pronto posible. ¿Hola? ¿Se puede saber dónde estás? Oye, mi amor, voy en camino. Llego en diez minutos. Sabía que lo habías olvidado. Date prisa. Estoy esperando como tonta afuera. Ya no tardo en llegar, mi amor. No te preocupes. En este momento voy para allá. Más te vale. Nos vemos, amor. ¿Necesitas algo, hija? No, mamá. Estoy bien. Gracias. Mamá, ¿ya estás más tranquila? Claro que sí. Te lo agradezco. Hermana. 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 No lo haré de nuevo, lo prometo. Me di cuenta de lo que había hecho cuando el casero comenzó a sacar nuestras cosas. Me dio miedo. ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces lo has prometido? Yo no soy como tú. Yo no soy como tú. ¿Qué puedo hacer? No puedo evitarlo. Tengo que vivir así. Siempre tengo que usar esta ropa. ¿Sabes lo que las chicas de mi escuela? ¿Sabes lo que las chicas de mi escuela usan? Me odian. Ellas tienen cosas nuevas. Nadie mira a alguien como yo. ¿Eso es lo que no te miren, hermana, ¿entiende? Si necesitas cosas nuevas para que te quieran, mejor que no lo hagan. Ya no más mentiras. En serio. Hermana. De acuerdo, hermana. Anda, niña. Ve a la escuela. No te preocupes, pero cámbiate. No llegues tarde. Kunait. ¿Puedo darte un consejo de hermanos? Ya activaste la bomba. Arrójala antes de que explote. Dile a toda la familia que te casarás con Feride. De cualquier modo, no tenemos nada que esconder. No había dicho nada hasta ahora, porque ella no quería. Se los diré a todos en la cena. Entonces hoy no estaré en casa. Osman Kozan reaccionará no sé cómo. Gracias por tu apoyo, hermano. No hay problema. Dije que en diez minutos. Si no, ella me matará. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Kemal? ¿Ya dejaste a Handan? Estás muy cerca. Bueno, yo voy a la estación. Nos vemos ahí. Sí, hasta pronto. ¿Qué pasó? ¿Mis locatarias ya pagaron sus rentas? ¿La señora seguí? Bajad me trajo dinero. Olvida eso. Nunca he visto que paguen completo. Nadie sabe lo que hacen. Ella está en un mundo paralelo. Y las hijas están en otro. Son extrañas. Desearía que se fueran del vecindario de una vez, ¿no crees? Así estaríamos mejor. Sí, hasta luego. Qué bueno. Nos vemos. Oye, Isan. Dime. ¿No te avergüenza expresarte así? Tú no te metas, ¿eh? Cuida tus modales. No dejaré que nadie hable así de Bajar ni de su madre. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿La estás seduciendo? ¿De qué estás hablando? ¿A quién? ¿A la vieja o a la joven? ¿O a las dos? Dime a quién. Seguro es la vieja, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes decir esas cosas? ¡Quítate! Oye, es mi papá. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa aquí, papá? ¿Qué le decías a mi padre, eh? Tú no te metas. Mi problema es con tu padre. ¿En serio? Papá, vete a casa. ¿Qué se cree? Vete a casa. Tú no te involucres. Tu padre no es un hombre. ¡Regresa! Eso lo es. Pero tú sí lo eres. Te moleré a golpes. ¡Cálmate! ¡Cálmense! Déjenme. Buen día. Buen día. ¿Sabe dónde está Verat? Oye, creo que se están peleando. ¡No corras! ¡Ven acá! ¡Verat! ¿Qué está pasando? ¡Toma esto! Amigo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Verat. ¿Por qué lo hiciste? Esto está mal. ¡Verat! ¿Qué tienes? ¡Hay que irnos! ¡Vamos! ¡Tenemos que limpiar eso! ¡Anda! ¡Vamos adentro a curarte! Mamá, no hagas eso. Ya te dolía la espalda. Yo lo haré. Siéntate. Bajar. ¿Conoces a Azumán? ¿La esposa de Raúf? Sí. Encontró a alguien que le haga la limpieza. No pude ir la semana pasada. Dijo que ya no hay trabajo para mí. ¿Estás enferma? ¿Estás enferma? ¿Es que acaso no lo sabe? Sí, lo sabe. Por eso ya no quiere que vaya. ¿Qué hará con una mucama enferma? Mira, no puedo ni limpiar mi propia casa. No te enojes. Yo trabajo. Mira, si es necesario, puedo ir a trabajar en la noche también. Mamá. Hija, siempre eres tan considerada. Ya me voy. Hermana, ¿tienes dinero? No. Espera aquí. ¿Sabes que pude vender mis notas? El tipo me pagó ayer. Aquí tienes. Sí. Con eso es suficiente para Kader. Ajá. Ah, Kader, espera. Llévale un postre a Berat. Y al otro chico. ¿Fue Kemal? Él nos ayudó mucho ayer. Ya voy tarde. No puedo hacerlo. Yo lo haré, madre. Te puedes ir. Anda. A mí me queda de paso. Sí, hija, está bien. Esconde esto. Nadie deba saber que tienes una hermana. Hemos planeado terminar con la familia Cosán desde hace dos años. Pudiste arruinarlo todo anoche. No hagas más locuras. Tú también deberías cuidar lo que haces. No tienes idea de lo que pasa a tu alrededor. Kuneita está a punto de casarse con la sirviente y tú no te habías enterado. Así que no me digas nada. Tienes razón. Sé cuál fue mi error. Desde ahora tendré más cuidado. Sé cuál es mi error. Controlaré mis sentimientos. Haré lo que sea necesario para destruirlos. Ese café huele delicioso. Sí, te haré uno. Eres la mejor, Feride. 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 Sí, ¿qué pasa, señora? ¿Cómo pudiste haberme mentido, Feride? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué mentira? ¿Dónde estuviste anoche? ¡Contesta! Estuvo con Hebrú. Cálmate. Con Hebrú, ¿eh? Supongo que otra Hebrú, ¿no? Porque yo acabo de hablar por teléfono con su madre y me dijo que no es verdad. Por primera vez me decepcioné de ti, Feride. Y no sabes cuánto. Feride. 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 Bebe esto, anda. Gracias. ¿Me da dos litros de leche? Sí, enseguida voy. Que estés mucho mejor, hijo. Gracias. Feride. Nos vemos. Que te mejores. Amigo, gracias por todo. Mírate nada más. ¿Qué estabas haciendo con esos idiotas? ¿Por qué peleaste con ellos? No lo sé, amigo. Me dijo una estupidez y no me pude controlar. Como sea. Necesitas puntadas. No voy a ir. No seas terco. Vamos al hospital. No iré. No iré. Ah, esto no es tan grave. No es necesario decirle a nadie. Y mucho menos al doctor. ¿Y no quieres denunciar a ese tipo? No es necesario. Tú lo golpeaste y si esto se hace más grande, perderé mi trabajo. Debo volver a trabajar. No puedo llegar tarde. Muchas gracias. Nos vemos. No seas estúpido. Vete a casa. Yo trabajaré por ti y vamos. No, gracias, Kemal. ¿Por qué no? ¿Cómo vas a conducir así? No lo harás, ¿entiendes? Regresaré en la noche. Pero... Capitán, no me hagas golpearte también. Buena suerte. Pronto será nuestro turno. No hay problema. Gracias, amigo. Nos vemos más tarde. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estarás? ¡Suscríbete al canal! algo. ¿Por qué mentiste? Sé que debes tener una buena razón. Solo dísela a mi mamá para que se calme. No tiene sentido, Gildiz. Ya terminé con ella. Confiaba en ti. Siempre te defendí con los man, pero ahora mentiste. Escucha, no vas a salir de esto llorando. Vas a decirnos dónde estabas y con quién estabas. Dímelo de una vez. Mamá. Deja de gritar. Tu voz se escucha en la casa. Tú no te metas, hijo. Esto es entre Feride y yo. Quiero una explicación. ¡Oíste! Conit, tú la llevaste. Dime, ¿en dónde la dejaste anoche, hijo? Dijo que iría a ver a Ebru, pero fue mentira. ¿Qué te dijo a ti? No fue a ningún lado. Ella estuvo conmigo, mamá. ¿Qué? No fue a ningún lado. Pasamos la noche juntos. ¿Ya viene el autobús al centro? Sí, ya viene. Buen día, muchachos. Hola. Buen día. ¿Qué pasa? Estuvo por aquí. Debe estar por regresar. Puedes dejarlo y nosotros se lo daremos. Oigan, ¿y Kemal? ¿Kemal no está? ¿Kemal? Se refiere al de cabello oscuro. A él no lo he visto. ¿Bajar? Hola, señores. Buen día. Hola. Estaba preguntando por ti. Aquí estoy. Vamos. Hasta luego. Hasta luego. Estaba ocupado. ¿Qué pasa? Nada. Les traje un postre. Mamá te envió saludos y me dijo que te diera las gracias. No hay de qué. Gracias a ella. Que lo disfrutes. Debo irme. Nos vemos. ¿A dónde vas? A la escuela. ¿Bajar? Súbete en este. ¿Qué no es? Yo conduzco. Vamos. ¿Qué haces? ¿No tienes pasajeros aún? Sí. No quería pasajeros. Así los que van retrasados no tendrán que esperar. ¡Oye! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Iba a contárselos esta noche, pero tiene que ser ahora. Anoche le pedí matrimonio a ella y me dijo que sí. ¿Nos casaremos? ¿Quién se va a casar? ¿Estás cómoda? ¿Puedo encender el aire acondicionado si quieres? No, estoy bien. Está bien. Así estamos bien. ¿Y el pasajero? ¿Había uno ahí? Ah, sí, no logré verlo. No importa. Pero es más tiempo por aquí. Estamos en el camino erróneo. No te preocupes. Iré por aquí para evitar el tráfico. Sí, si tú lo dices. Ya, tranquilízate. Pronto estaremos allá. Bueno, a decir verdad, me alegra enterarme de esto. Finalmente, encontraste a la persona ideal, Kuneit. Ustedes sí que son el uno para el otro. Mamá, ¿por qué estás tan callada? ¿No vas a decir algo? ¿Qué puedo decirte? Me sorprende. Algo como esto no se me hubiera ocurrido nunca. Este es el colmo. Debemos tener mucho cuidado contigo. ¿Cómo lo ocultaste? Sabía que mi hermano era reservado, pero tú eres más. Como dije, son el uno para el otro. Mamá, ¿no vas a decirnos nada? ¿Y qué quieres que diga, hijo? Puedes decir que te alegras por nosotros como mi hermana. O puedes darle un abrazo a tu futura nuera. ¿Por qué ella espera que le digas algo al respecto, mamá? Kuneit, no podía reponerme de la impresión. Entiéndelo. Entiende que la amo, mamá. Somos muy felices. Tú también deberías serlo. Cuneit, no te vas a decir. No te vas a decirte. No te vas a decirte. ¿Kunaita está en su oficina? Todavía no ha llegado. ¿En serio? Tu oficina está lista, justo al lado de la oficina de Tung. ¡Oh, qué buena noticia! Iré a verla. ¡Ten cuidado! Lo siento. Aquí tiene. ¿Qué necesita, Selin? Voy a hablar con los de contaduría. Si vas por dinero, no te lo darán. Eso no te interesa, ¿entiendes? Tienes que hablar con los jefes y no seguir haciendo lo que quieras. ¡Ay, por favor! Dijiste que estaríamos en la vía principal. Sí, ya pronto estaremos ahí. Tardé un poco más en llegar. No calculé muy bien. Llegaré tarde a la escuela. Oye, ¿no se va a descomponer, o sí? Parece que sí. Espero que no. No te preocupes. No lo hará. Creo que no se descompondrá esta cosa. ¿Tienes licencia de conducir? No, espero sacarla cuando me gradúe. Ah, claro, la escuela. No, ahora no, por favor. Creo que se detendrá. Ah, demonios. No te asustes. Yo lo resolveré. Tú. Espera aquí dentro. Yo lo resolveré. Vamos. Anda. Ay, ¿ahora qué? Ay, ¿ahora qué? ¿Y esto cómo se arregla? Aquí tiene. Gracias. Señora, me hace sentir muy mal que estés tan callada. Le juro que no hice nada malo. No quería decepcionarla, señora, pero... Lo sé, cariño. Tienes un corazón muy hermoso. Te mereces lo mejor. Mi hijo es el mejor hombre que podrás conocer en toda tu vida. Mi hija tiene razón. Son el uno para el otro. Cuando me enteré, no supe qué decir. Me sorprendí, pero la verdad no me molestó. Ven. Felicidades, mi hermosa niña. Que sean felices. Oye, primo. ¿No vas a decirnos nada? ¿Qué puedo decir? Les deseo felicidad. Oye, hablaré con papá en la cena. No lo hagas, hijo. No, Kuneit. Deja que yo hable con él primero. ¿Qué pasa, mamá? Así será mejor. ¿Conoces a tu papá? A veces explota sin razón, dice las cosas sin pensar. No quiero que te agreda. Le daré un par de pistas y luego tú le dirás la noticia. Sí, mamá. Pero hazlo pronto, por favor. No quiero retrasarme más con esto. Oye, primo. Vamos. Nos vemos. ¿Qué fue eso? ¿Qué problema tienes? Dame una señal, por favor. No puedo hacer esto. Es imposible. Vamos, Kuneit. Contesta, contesta de una vez. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? No, no es nada serio. Ya casi termino. ¿Necesitas que te ayude con algo? Deberías esperar adentro. Te dará frío. Es el enganche de encendido. ¿Sabes cuál es? No, no lo sé. Qué bien. Digo, ya está bien. Yo lo arreglo. Ojalá que sí. 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 No contestas cuando te necesito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No contestas cuando te ini superas. Mmm. No, no, no. No, no, no. Falta poco, hermana. Pagará por lo que hizo. En poco tiempo me vengaré. Pagará por lo que hizo. Pagará por lo que hizo. Señora, yo estoy avergonzada. Iba a decírtelo desde el principio, pero no sabía ni cómo. No debes avergonzarte. El corazón sabe lo que quiere. Pero ahora no habrá paz en esta casa por mi culpa. ¿Qué tal si Osman se opone a esto? No te preocupes. Encontraré el modo. Yo lo convenceré, hija. Ven. ¿Qué pasa, primo? ¿Por qué estás tan serio? ¿Qué más podría hacer si no desearles felicidad? Ya tomaste tu decisión. ¿Y esa cara? ¿Tratas de decirme algo? Claro, primo. Si yo estuviera con alguien y pensara en querer casarme con ella, serías el primero en saberlo. ¿Qué pasa, Tung? Entiendo. Tung, tienes razón. Pero ella es muy sensible. No quería que nadie supiera desde el principio. Y no pude negarme. Espero que puedas entenderme, Tung. Entiendo, pero... ¿Cómo sé? Supongo que me puse muy sensible. Me alegro mucho por ti. Feridea es muy buena. Estoy seguro de que serán muy felices. Sí, lo seremos. Pero para eso, tienes que aceptar ser testigo en mi boda. Sí, claro. ¿Qué clase de lugar es este, Kemal? Han pasado horas y no pasa un vehículo. Uno pasará pronto. Vamos a la sombra, mejor. Sí, no quiero insolarme. Mira, mi mamá envió esto. Será mejor comerlo. Usemos esto. Vamos, siéntate. Vamos, siéntate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí tienes? Desearía haber traído servilletas. No es necesario. Podemos comerlo con las manos. Muero de hambre. Sabes, podría componer el motor, pero la batería se agotó. Es más difícil. ¿Y qué haremos? Espero que pase un auto pronto. Llegarás tarde a la escuela, ¿verdad? ¿Qué escuela, digo, qué es lo que estudias? Estudio leyes. ¿Leyes? ¡Qué bien! Yo también soy estudiante. ¿Eso es en serio? Sí. Arquitectura. Así que trabajas y también estudias como yo. Sí, para ganar dinero. Trabajo como asistente de ventas. ¿Dónde? En una tienda en Tunelí. ¿Y eso te gusta? Sí, bueno, por ahora, solo un tiempo. Quiero tener mi propia tienda. Otro negocio. ¿Quieres más? Esto está rico. Aquí hay más. Bueno, que te gusta. Bueno, que te gusta. ¿Isyanım var aşka, bana ne çareye? Paramparca yürek nafile. ¿Ikimizi yazık etmem bu defa ben? Alışamam artık sensizliğe. Trato de esconderlo de papá, pero tiene derecho a estar preocupado. Así también preparó una oferta. ¿Cómo lo supiste? No me lo preguntes, pero tenemos que darnos prisa. Ya vi la oferta. Te la enviaré por correo también, para que la veas y hagas los cambios. No te preocupes por eso, Kuneit. Lo haremos nosotros. Tenemos que hacerlo. Porque si la perdemos, te perdemos a ti. Mira, mi papá confía mucho en ti. Y esto es muy importante para él. Si lo decepcionas, será difícil que trabajemos juntos más tiempo. Eso no va a pasar. Como te dije, lo haremos. No hay problema. Tranquilo. ¿Es ambiciosa? Como tú. ¡Qué extraño! Hemos caminado muchísimo y no te has quejado. Si fueras otra chica, no dejarías de hacerlo. Estoy acostumbrada a caminar. Y además me gusta. Tú tampoco eres tan malo. Y me queda claro que también te gusta. ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Que nadie te lo había dicho antes, Kemal? Perdón, venía un poco distraído. Iba a preguntarte qué clase de estudiante eres, si no estás acostumbrado a caminar mucho. No, claro. Todo el mundo lo sabe. Soy estudiante después de todo. Al fin. Buen día, chicos. ¿Puedes llevar mi vehículo a la vía principal? Claro. Vamos. Sube. Aşkımız açamamış bir gül gibi. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Ay, no sé cómo sacarlo a tema. Ay, Ferideh no está aquí, ¿o sí? Si dice algo malo, no quiero que ella escuche. No. Está en su habitación. ¿Segura? Mamá, solo cálmate. ¿Voy contigo? No, hija. Tranquila. Yo hablaré con él. Ojalá todo salga bien, señora. Ojalá. Ojalá. Altyazı M.K. Ay, uy, uy. Han estado hablando de la crisis económica, pero no pasó nada, ¿verdad, amor? ¿Desde cuándo te interesan las noticias económicas? ¿Sí? Te escucho. Te conozco muy bien. ¿Quieres hablarme? Dímelo, ¿qué sucede? Es... Es algo que tiene que ver con Feride. ¿Qué piensas, Cuneid? ¿Crees que tu mamá lo pueda convencer? No me importa si lo convencen o no. Estoy listo para pelear por esto. Tal vez Osman complique las cosas. ¿Estás listo para eso? Creo que no entendiste lo que dije, Tung. Ella es lo más precioso en mi vida. Me casaré con ella, pase lo que pase. Espero contar con tu apoyo. Claro, estaré a tu lado siempre. Estoy preocupado. ¿Quién sabe qué puede hacer mi papá? Debo irme ahora. Ajá. Nos vemos. Y te agradezco por lo de hoy. No hay de qué. Siento que faltaras a la escuela. No hay cuidado. Lo bueno es que no tenía examen. Está bien, Bajar. Oye, si quieres... Bueno, estás cansado. ¿Por qué no vamos por un té? No quiero molestar. ¿Molestarme más? Mamá se pondrá feliz también. Ha hablado mucho de ti desde ayer. Salúdame a tu mamá. Vendré a verte más tarde. Bueno, nos vemos pronto. Que estés bien, Kemal. Bajar. Fue un día hermoso, ¿no? Sí, es cierto. Fue muy divertido. Nos vemos. Con él lo decidió. Se casará con Feride. Genial. Así que se arruinaron nuestros planes. Mi tía hablará con mi tío esta noche. Si él lo aprueba, será el final. No lo creo. Si no está Feride, no podrán casarse. ¿Qué quieres decir? Nos desharemos de ella con un plan muy simple. Saldrá de su vida, de su casa, y Cuneid la odiará. ¿No es eso lo que te dije? En lugar de encontrar a alguien apropiado para ella, estás hablando de Cuneid y Feride. ¿Pero por qué te enojas por esto, Osman? Solo dije que son el uno para el otro. No, mientras yo esté vivo. ¿Escuchas? ¡No dejaré que eso pase! No quiero saber más del asunto. Ni se te ocurra mencionarlo de nuevo, ¿entendiste? Mira a la chica que quieres para tu hijo. ¿Quién es Feride para casarse con él? ¿Cómo estás, Capitán? Oh, miren quién está aquí. No te levantes. ¿Cómo está tu mano? No está nada bien. Me la cosieron y además no debo moverme en una semana. ¿Y tú? Yo trabajé un poco. ¿Qué tal el trabajo? Oh, más o menos. Bueno, debería darte el dinero. No, deberíamos dárselo al jefe. No puedo trabajar así toda la semana. Dáselo tú. Sí, claro. ¿Por qué estás sonriendo? ¡Shh! ¡Oye! ¿Qué pasa? Nada. El jefe se enojará mucho cuando sepa que no podré trabajar. Debería ir a darle el dinero. Podría explicarle todo. No, no deberías. Mira, amigo, y si yo lo hago... ¿Qué? Sí, de cualquier modo lo he hecho un par de días. Lo haré toda la semana hasta que te sientas mejor. No lo sé. No seas tonto. Tú, un arquitecto trabajando de conductor de autobús, tu padre se muere si te ve así que mal. ¡Ay, alá! ¿Por qué no, Berat? Hasta que tu mano se mejore. Solo una semana. Así tu jefe no se enojará. Ya no seas terco. Está bien. Cuidado, ¿sí? Si eso te hace tan feliz, ¿por qué no pides trabajo en la estación? ¿Por qué no pides trabajo en la estación? ¿Por qué no pides trabajo en la estación? No, 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 no... ¿Por qué no pides trabajo en la estación? No, 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 no... Yo solo te pregunté cómo sería si estuvieran juntos. Feride es una buena chica y te agrada. ¿Qué me agrada? Le tuviste lástima y la trajiste aquí. Y yo no te dije nada. Pero esto es demasiado. No sabemos nada de sus orígenes. Ni de sus padres. ¿Cómo mi hijo y la criada mujer? ¿Qué clase de madre eres? Por favor, déjeme ir. Feride, espera con Eid. No hablaremos de esto de nuevo. O ella tendrá que irse de mi casa. ¿Escuchaste? No quiero que lo vuelvas a mencionar. No hay nada. Don't die. Amén. Amén.